Bienvenidos a esta nueva travesía, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde que se encuentren, rumbo a la provincia más hermosa de esta tierra, Panamericana Sur. Región Interandina, Serranía Ecuatoriana, viajando en transportes Flota Bolívar. Quédate en esta historia, un bolivarense en Ecuador. Bienvenidos a la capital de la provincia Bolívar y a la capital mundial de los eternos carnavales. La Plaza Roja, sitio donde se realizan presentaciones de artistas nacionales y extranjeros en los días de carnaval, lo que genera masivas concentraciones durante los días que se celebra esta fiesta. La noble policía nacional siempre resguardando la seguridad de la ciudadanía. Wikipedia, TAMI, Líneas Aéreas del Ecuador, es la aerolínea más grande, con bandera ecuatoriana, con base en Quito, Ecuador. Fue fundada el 17 de diciembre de 1962. Esto fue una aventura más de Gabicho UVB. ¡Suscríbete al canal!